¿Cómo anda Natalia Rodríguez? Mi querida amiga Nati, ¿cómo andas? Buen día, muy bien. ¿Por qué se está riendo Nati? El desparpajo, viste, de lo... Somos amigos, no sé, ya, lo tomamos. No hay problema. ¿Anda bien usted? Muy bien. Antes de entrar al tema por el cual fue invitada hoy, a través de eso yo le quiero dar la bienvenida a todos los chicos de Tardísimo, que están de 3 a 5, de 15 a 17, haciendo una linda tarde. ¿Y usted es la productora? Sí, soy ahí. ¿Usted es la que...? No. ¿No? Yo siempre trabajo en lo que sea producción creativa y artística. Ah, muy bien. Y bueno, y obviamente estoy en el piso, tratamos... En realidad vos sabés que somos todos personas del medio que hace mucho trabajamos juntos. Son todos muy conocidos los chicos. Que ya nos entendemos, entonces es como que, bueno, estamos queriendo proponer algo para la tarde, básicamente entretener a la gente, pero que también haya un poco de todo. Que sea de información general, de dirección, de actos... A la media mañana, pero a la tarde. Exactamente. Entonces, bueno, el líder, que es Daniel Colinet... Es insoportable ese pide. ¿En serio? Es imbancable, no me lo fumo. Menos mal que está la tarde, no me tengo que cruzar con él en los pasos del canal. Menos mal que no está en tu canal. Bueno, Daniel, la intención de él es esto, ¿no? Generar contenidos, como decía antes, creativos, más allá de lo periodístico netamente, no es mi área, no... Y está Eduardo del Valle también, lo quiere un montón ese pide. Muy laburadoras. Van a ir apareciendo personas. Son muy diversas. Ayer miraba así de afuera y digo, somos tan diferentes y a la vez es como que se complementa. Pero, como todo proceso creativo, creo que va a llegar su tiempo y lo estamos masticando. Pero está interesante, ya que nosotros estemos entusiasmados. A mí me entusiasma mucho esto de la producción, de lo nuevo, de crear. ¿Viste lo que te da el vivo diario? Te da una cosa fantástica. Sí, claro. No, la tele tiene otra cosa, lo que Dani me dice todo el tiempo. Pensá que es el teatro y le digo, es otro ámbito. Sí. Pero hay mucho de teatro acá, hay mucho de actuación, hay mucho... Pero ¿sabes qué, Felo? Yo cuando estuve en Buenos Aires, en Tinelli, yo que me gusta mucho la cuesta... A ver, para los que no saben, ella fue la primer representante correntina que estuvo con Tinelli. Estuvo bailando. Como, qué bien que bailaba, ¿no? Mi compañero no. Mi compañero no. ¿Qué va a ser? En ese momento realmente era el bailando por un sueño. Pero él tenía otra estructura el bailando, era otro bailando. No, ya, agradezco. Porque en ese momento ni Tinelli tenía claro hacia dónde ir y él había comprado el formato de... ¿Vos estuviste en el primer año de Tinelli? Primero, 2006. El primero, primero. Éramos ocho soñadores de verdad, porque todos teníamos sueños verdaderos, porque la consigna era llevar el sueño personal de cada uno para otra persona. En este caso fue por la enfermedad de mi mamá, en mi caso, pero todos los chicos teníamos algo fuerte que nos movía. Y después los famosos, eran famosos por ahí no muy reconocidos, porque como era nuevo el programa, nadie tipo se animaba a donde ir. A bailar, claro. A mí la verdad que me tocó una persona que creo que no tuvo noción de la responsabilidad que tenía. Que tenía. No solo yo. Ese bailando, no es que la pasamos así muy bien todos, por este motivo. De hecho, bueno, también sirvió para que una Carmen Barbieri despegara su carrera. Claro. Ella ganó ese bailando y a partir de ahí cambió la vida a ella. Bien. Pero después fui con el Bailando Kid, yo fui la coach de los chiquitos finalistas de Chaco. Mirá vos, qué lindo, qué lindo recuerdo, linda experiencia. Sí. ¿Y qué pasó que no quedó Natalia Rodríguez como una vez de Cate Corrientes, por ejemplo? Que dicen que todos los que van a Tinelli van para eso. Porque a eso es lo que te quería contar. La televisión tiene esa cosa, esa inmediatez de que lo que funciona al aire es lo que va a quedar. Exacto. Y una cosa que se llama rating, yo miraba mucho, todo eso, pude verlo mucho más cuando fui de coach, porque ahí tenía mucho más tiempo de producción. Y ahí es donde yo te digo, de hecho, yo fuera del escenario me dedico a armar puestas y soy gestora cultural y hago producciones. Entonces, el armado, me di cuenta que por ahí, sobre todo en ese tipo de programas, le dan más entidad no a lo programado ni a lo creativo, sino a lo que funciona en la inmediatez. Claro, lógico. Y da rating. Todo el tiempo están pendientes de eso. Espero que Corrientes no se vuelva así. No, no, yo creo que no. Acá lo instalamos de otra forma, me parece. Y sí hubieron propuestas, te digo, Fela. Ah, pa. Hubieron propuestas, pero es un tema largo, pero fue muy fuerte porque en mi caso, mi sueño era mi mamá y eran emociones encontradas todo el tiempo. De hecho, bueno, ella después, al poco tiempo, fallece. Todo fue muy junto, entonces yo lo único que quería era olvidarme de esa experiencia. Hoy me doy cuenta, bueno, que me sirve hoy. Hoy yo lo veo desde otro lugar y hoy puedo trabajar en algo que a mí me gusta mucho, que es el detrás de escena y esto de armar contenido. De hecho, no te detenés, tenés un montón de actividades. Por todos lados veo una tele, una tele, una tele, estás por todos lados. Y bueno, por suerte la gente... Y si nos faltaba algo, bueno, que venga a la tele también como productora. La gente me convoca y yo creo esto, ¿no? Que uno cuanto más sabe es lo que uno realmente capitaliza. Esa es la verdadera riqueza. Exacto. Y desde el lugar que te toque, no es que vos tenés que estar siempre en la luz y que estés ahí. Si estás en el atrás, yo aprendí mucho con mis grandes maestros, estar atrás, de ir atrás y de escuchar. Y yo creo que esa es la mejor enseñanza, eso es lo que te hace oficio. Y bueno, la gente confía en mí y eso a mí también me pone... No, no estoy en todos lados, pero trato de por lo menos esta versatilidad. No, es que ahí atrás se aprende mucho, muchísimo. Yo trabajé en televisión muchísimos años y siempre atrás es impresionante lo que se aprende. Sí, y esto... Y aparte aprendés a trabajar en equipo también, que eso es lindo. Eso es lindo. Si no tenés un armado de equipo, las cosas no salen. También es interesante lo de la tele, esto que haces vos, esta inmediatez de la noticia al minuto, que vos tenés organizado un programa y nunca podés basarte en la estructura. Exacto. Tenés que tener esa velocidad como para resolver. Yo estoy acostumbrada, porque siempre pongo el ejemplo del carnaval, que todo el mundo me pregunta, ¿cómo haces los shows de comparsa? Es que uno tiene que tener la capacidad de resolver. Cuando una persona es muy buena creando y se tiene que tomar mucho tiempo, para este tipo de trabajos no funciona, por más que sea excelente. Nadie cuestiona la calidad. Pero no, hay que tener esa capacidad de salir ante el problema inmediato. Que no tiene que ser un problema, tiene que ser un conflicto, ya, listo, hay que solucionar. Yo trato de ser como soy. Por ahí meter la pata, porque estoy acostumbrado a la pata. Y voy a contar algo al aire que se lo comenté recién, pero es bueno, aparte es mi amigo y lo quiero mucho. Que cuando yo comentaba, bueno, vamos a estar en tal canal, que se yo, y todo el mundo, ¿y qué canal es? Y enseguida digo, bueno, y en el canal del noticiero de Felo. Ah, el canal de Felo. El canal de Felo. Tengo un canal ahora. Así que cuando entra ese señor que le dicen, don Gato, por ahí me lo echan, ¿eh? Yo soy el nuevo dueño. El canal de Felo. Y digo, qué bueno, porque te tienen de referente. A mí me gusta mucho porque, bueno, hace muchos años, veo que los 10 años, 10 años a la mañana acá es como que sirvieron para algo. Sirve para algo. Nati, qué lindo tenerte. Y, bueno, el mayor de los éxitos con el programa. Gracias. Pero yo no te invité para todo esto hoy. No estaba pautado a hablar de todo esto, pero yo soy así. Vos sabés que yo te puedo salir con cualquier cosa. Yo te sigo. Natalia, entre las múltiples actividades que realiza, es también la coordinadora de un programa maravilloso, que nos hemos cansado de hablar aquí. El Senado también es cultura. Y que se tuvo que adaptar a todo esto de la pandemia, a la virtualidad. ¿Cómo anduvo la primer muestra virtual? Muy bien. Y muy contenta por el resultado, por la respuesta del público. La primer galería interactiva virtual del Salón de los Pasos Perdidos se inicia con una muestra de nuestro artista Carlos Longa. Es hermoso los cuadros de Longa. Con cuadros de impresionismo de corriente. De todo paisaje. Y todos dicen que los lapachos que él pinta son una cosa única. Son únicos. Es el señor de los lapachos. El señor de los lapachos. Y fue muy interesante porque la gente responde, ingresa a la página, a la plataforma. Tratamos todos los días incluso de ir renovando, de ver qué le podemos agregar. No solo entrar y ver la obra propiamente dicha. Es bastante interactivo el tema. Esa era la intención. Porque si es algo estático, es como que hoy esto, todo está tan inmediato, la gente como que se aburre. Así es estático, es como mirar un álbum de fotos. Claro, porque vos vas al teatro, pagaste tu entrada, tenés que dar una hora y media. Te guste o no. Vas al cine, pasa lo mismo. Pero esto que está en tu casa, es una cosa que la gente... Y hoy arranca esta, gente, esta que estás viendo en pantalla. Hoy arranca y verás corrientes del amigo José Misdraje. Yo los confundo siempre a los Misdraje. El otro es karateka, ¿no? El otro es karateka. Qué lindo va a estar esto. Esto inaugura hoy. Ya, ya está listo. A las seis y media de la mañana ya está vinculada la galería. O sea que la gente ya puede entrar. ¿Cómo entra la gente a una muestra virtual? Bueno, la plataforma está en la página del vicegobernador, www.gustavocanteros.com. La gente ingresando allí, ya hay un link que lo lleva directamente a la galería. Bien. Y puede ver la galería, también hay un testimonio del artista en sí mismo, de otros artistas hablando de él. Y hay una particularidad que yo la destaco porque, bueno, me parece significativo. No tienen nombre las obras. Según el artista, cada vez que él ve que las obras tienen nombre, la gente se limita. Es como que el nombre le dice lo que tiene que ver. Y en este caso cada uno le pone mentalmente el nombre que... ¿Y qué pasa con esto? Eso se parece a un amigo mío. Hay algunos que están, bueno, muy reconocibles, pero también hay algunos dibujos que él utiliza como una especie de mitología, va mezclando. Qué buenos dibujos que hacen. No, es una cosa... Ese calvincio está genial. Sí. Yo admiro mucho, aparte de la técnica del dibujo, así que... Mirá, qué buenos laburos. Todas estas gentes, ustedes los pueden apreciar. Entren a www.gustavocanteros.com. Y hay un link que te lleva a la galería virtual, al paseo virtual, le digo yo, de esta muestra maravillosa de José Midragil. Esto, lo bueno es que ya queda ahí. Bueno, esto viene para quedarse, porque yo creo que después que ya comiencen otra vez a ver las inauguraciones convencionales con público, esto va a ser una herramienta que nosotros vamos a utilizar. Como artista, te digo, es muy interesante porque ahora vos entras a la página, aparte de ver la muestra vigente, podés ver la muestra anterior, que en este caso es de Carlos Longa. Esto ya va a quedar en la página. Va quedando ahí. Entonces, cada vez que una de la galería... Y sabes que lo bueno, te permite llegar a gente que no vive corrientes. Exacto. Porque cuando vuelve a la presencial, vamos a ir los que vivimos acá. Y esto le estás dando la posibilidad a los 10 millones de correntinos que hay desparramados por el mundo, que quieren ver qué pasa acá y buscan este tipo de cosas. Bueno, ese es un mensaje que a mí me dejó como artista la pandemia, porque yo digo qué importante, porque nosotros a veces en el vivo no nos damos cuenta, lo importante es que es el registro, pero el buen registro. Exacto. Porque en mi caso, yo hago una obra de teatro y alguien está filmando, pero en el vivo es diferente la luz, la gente que se te cruza, el público. Tenemos que generar un material específico para después ponerlo en televisión, ponerlo en redes. Exacto. Y también eso estamos haciendo con lo que fueron las noches culturales en nuestras redes, estamos periódicamente subiendo distintos recitales que nosotros fuimos realizando. Qué bueno que hayan registrado todo lo que se hizo, ¿no? Y todo armado para la televisión. Porque cuántas veces nos pasa de decir, yo hice tal cosa, pero no tengo ese archivo, no lo tengo. Qué valioso que son los archivos. Hoy es muy importante esto de también estar no solo en las redes, sino en esto, en la tele, en todos los lugares que uno pueda llegar a las personas. Y quiero dar otro anuncio chiquito, no es chiquito, es importante. Nosotros seguimos con los elencos estables nuestros, que son el Coral Corrientes, el Ballet Juvenil de la Vicegobernación y la Filarmónica Estudiantil. Primero, estamos armando un proyecto visual, que después vamos a... Te diré así el primer anuncio. Me lo van a tener que venir a contar todo acá. Exactamente. Primero acá, después a la tarde. Te puse en el apriete ahí. Por horario ya ganaste. Primero acá, que yo no vea que se sale en otro programa. Re celoso. Buenísimo esto. ¿Me lo tenés que venir a contar? Sí, te voy a contar. Y segundo, el Coral Corrientes va a tener una capacitación vía Zoom por nuestro querido tenor Manuel Núñez Camelino, directamente de Francia. Qué maravilla. Qué maravilla. Me encantan estos anuncios. Nati, siempre es un placer recibirte. Ahora es nuestra casa. Compartimos departamento. Está buenísimo. Edificio. Compartimos acá. Mira que hay que pagar por adelantado al consorcio. Acá. Que pague el dueño del programa. Gracias, Nati. Un placer tenerte.